Bienvenidos a la sesión del viernes del Repaso Anual de Libertad Religiosa del 2020, patrocinado por el Centro de Estudios de Derecho y Religión de la Facultad de Derecho de la Universidad Brega-Yung. Yo soy Gary Doxey y me es un placer presentar a nuestro ponente principal de esta sesión, el gobernador Michael O. Leavitt, exsecretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. Michael Leavitt se desempeñó como gobernador de Utah durante tres términos de 1993 a 2003. Posteriormente fungió en dos puestos en la administración del presidente George W. Bush, primero como administrador de la Agencia de Protección al Medio Ambiente y luego como secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos. En el papel posterior, el gobernador Leavitt no solo aplicó sus muchos años de liderazgo gubernamental, sino también sus decenas de años de experiencia como ejecutivo en seguros y líder empresarial. Es el fundador y socio principal de Leavitt Partners, un grupo empresarial que brinda a sus clientes apoyo en inversión, datos y analítica, alianzas basadas en los miembros y otros servicios a fin de ayudarlos a adoptar estrategias exitosas en un campo tan complejo como lo es el de los servicios de salud y otros sectores de la economía. Tuve el honor personal de trabajar con Mike Leavitt como su abogado principal durante su servicio como gobernador de Utah y durante aquella época llegué a apreciar su amistad y su integridad y bondad personales. Él es aquel servidor público poco común cuyo interés son los resultados y realmente no le importa quién recibe el crédito. No creo que jamás haya yo conocido a alguien tan dinámico y enfocado en el futuro en su forma de pensar. Tiene ese talento poco común de ver un problema y rápidamente identificar los puntos clave para dar con la solución. Como el maestro del ajedrez, parece capaz de pensar muy por adelantado a fin de identificar los probables resultados futuros de las decisiones políticas de la actualidad. Se inclinan de forma inteligente hacia el futuro a fin de gestionar los desarrollos emergentes como ningún otro. Mike Leavitt es un actor conocido y a menudo sale como líder de la opinión en la televisión y en los medios impresos. Es originario de City City, Utah, con cinco hermanos siendo él el mayor. Él y su esposa Jackie tienen una hermosa familia de cinco hijos y quince nietos. Ahora tendremos el privilegio de escuchar al gobernador Mike Leavitt. Muchas gracias, Gary. Nosotros fuimos invitados por una corporación global a participar de una reunión media completo. El tema era el futuro. Fue asistieron economistas, líderes y un puñado de líderes corporativos. Cántidamente, yo me sentí un poco incómodo estando ahí siquiera. La reunión se realizó en el piso superior de un edificio viendo la bahía de New York. La estatua de libertad se veía a la distancia. El moderador comenzó la reunión describiendo escenarios hipotéticos. Pretendan, dijo él, que es el año 2015. Esto fue en 1999. Él dijo, piensen como si ustedes estuvieran mirando hacia atrás en 15 años. ¿Cuál sería la cosa más sorprendente que sucedió en ese periodo de tiempo? Uno de los participantes comenzó respondiendo con algunas respuestas sobre el futuro. Un banquero comenzó a hablar sobre el sistema de moneda inmaterial que sucedería. Un nuevo político habló sobre las tensiones en el medio oeste. Un tecnólogo comenzó a hablar sobre la digitalización y el amplio espectro que tendría. Creo que ustedes comenzaron a darse cuenta de que cuando se estaban acercando a mí, yo comencé a sentir esta presión de pensando lo que debería decir. Pero en el análisis final, cuando se acercaron a mí, me pareció que el escapismo iba a ser la mejor excusa. Así que dije esto. Ya que todos estamos reflexionando sobre el futuro, voy a decirles quién ganó el premio Nobel de Economía en el año 2015. Sin embargo, la mayor sorpresa es no quién lo ganó. La mayor sorpresa es que el premio Nobel de Economía fue ganado por un economista. No fue ganado por un economista, sino que fue ganado por un sociólogo quien promovió una teoría nueva llamada la economía de la bondad. Es simple, pero una idea poderosa. Cada nación o estado tiene patrimonio para producir riqueza, tal vez minerales, tal vez a un mar, tal vez a un clima favorable. Pero hay un patrimonio universal de acuerdo a esta economía de la bondad que tiene un valor inmenso y que es parte de cada comunidad que lo utiliza. Es el poder de simplemente hacerlo correcto voluntariamente. Déjenme dar un ejemplo. Imaginen que el líder económico de un país, una comunidad o un estado que está libre de drogas, de que hay problemas de economía, los precios suben, las familias son destruidas por dificultades financieras y problemas internos, maltratados por estupefacientes y drogas. La bienestar, el bienestar de la comunidad se cae. Hay muchos niños que necesitarían ayuda. Habría menos violencia en la sociedad. Tendría menos prisiones. Imaginen el poder de una nación que pudiera invertir todos estos recursos en la educación o en invertir en investigación. Tal lugar prosperaría. Por un momento hubo silencio y luego hubo sorpresa. Uno de los participantes que voy a llamar el profesor cínico prácticamente me gritó. ¿Qué quiere decir con bondad? Dijo él. Usted está dando vuelta a esto como una conversación religiosa. Antes de poder responder, un economista muy conocido se adelantó. Me dijo, no es verdad. Yo soy ateísta. Y esto no es en cuanto a religión. Es en cuanto a conducta humana y la predictibilidad de las consecuencias. Las personas quienes trabajan juntos progresan más que los vagos. Aquellos que son honestos se meten en menos problemas que aquellos que engañan. Aquellos que son bondadosos tienen más amigos que aquellos que son crueles. Las comunidades en las cuales las personas se sirven unos a otros y se cuidan unos a otros son más seguras que aquellas... No, en la que eso no sucede. Así que lo que usted dice no es verdad. Tuve que decir que por primera vez le dije amén a un ateísta. Pero la economía de la bondad se aplica a los individuos al igual que a las naciones. Las personas quienes trabajan duro, aquellos que no son honestos y confiables, tienen una mayor oportunidad de éxito que aquellos que no lo son. Y hay una nota final a esta historia. Como te lo dije, era 1999. Tal vez en el año 2015. Llegó al año 2015 y me puse a pensar, a ver, ¿quién es que ganó el premio Nobel de Economía en este año 2015? Y resulta que no fue un sociólogo. Yo me equivoqué. Ni tampoco se concedió por la economía de la bondad. El premio fue concedido a un economista conocido de Princeton, Acton Dixon, y sus contribuciones ciertamente están relacionadas. Este Dr. Ditton, que recibió el premio con premio Nobel, fue reconocido por su análisis del consumo, la pobreza, y se le concedió el premio Nobel en economía al Dr. Ditton por demostrar empíricamente que el comportamiento humano y la economía están relacionados. La economía de la bondad no es una idea nueva, y no es simplemente en cuanto a dinero. Voluntariamente hacer lo correcto produce unos resultados superiores. Actualmente, las comunidades en todo el mundo están batallando para prevalecer sobre el COVID-19. Todos estamos aprendiendo sobre las enfermedades pandémicas. Esto no es algo tan nuevo para mí. Inesperadamente en mi vida, el tema de la pandemia tuvo un papel importante en mi vida. Hace unos cuatro meses, después de servir como secretario de salud en los Estados Unidos, se invitó a participar a una reunión de emergencia con el Centro de Control de Enfermedades, una agencia en Estados Unidos que rastrea las enfermedades infecciosas. Se me explicó de que los científicos en todo el mundo estaban preocupados en cuanto a la emergencia de un virus de influenza, al que se refirieron como una pandemia potencial. El nombre científico era H5N1. Me explicaron que el virus era transmitido por aves y de que había mutado suficientemente para que este virus aviario ahora estaba infectando a la gente. 60% de las personas quienes recibieron el virus murieron. La preocupación que tenían era que el virus podría mutar un poco más y comienciera a transmitirse de persona a persona, en vez de solamente de ave a persona. Y si eso sucediera, si fuera de persona a persona, cualificaría como una pandemia, porque claramente se podría desparamar por toda la Tierra. Antes de esa reunión, debo decir que yo no estoy seguro de que tenía una idea de lo que era una enfermedad de pandemia. Y mi pregunta que les hice fue, debe haber reflexionado y mostrado esto, porque el día siguiente un querido colega se acercó a mi oficina y me trajo un libro llamado La Gran Influenza, la historia de las enfermedades de pandemia y especialmente la historia de la pandemia de 1918. Cuando él lo puso sobre mi escritorio, me dijo, tú tienes que entender esto. El siguiente fin de semana comencé a leer el libro. Detallaba la historia de la última pandemia, que no fue nada acerca de la escala de lo que estamos lidiando hoy con el COVID-19. Al leer el libro, me generó una conciencia de la enfermedad y de cómo esto cambió la historia profundamente. En ese momento, era mi trabajo el evaluar la preparación de los Estados Unidos en tal situación. Y cuando intenté entender esto, fue claro para mí de que Estados Unidos no estaba preparado ni ningún otro país en el mundo lo estaba. Cuando este H1N1 comenzó a desparamarse, nuestro designó millones de dólares y yo pasé los siguientes tres años guiando un enfoque dirigido para preparar un plan de respuesta. Afortunadamente, este virus no se convirtió en una pandemia, pero la experiencia me causó que yo estudiara las pandemias a través de las edades y me convertí en alguien muy familiarizado con las pandemias y cómo se desarrollan y cómo cambian, cómo cambian y afectan las economías y la sociología y la política del mundo. Algo que ahora estamos experimentando de primera mano. Mientras, a pesar de que hay muchas similaridades con el COVID-19 y otras pandemias en el mundo del pasado, una diferencia que todos debemos reconocer es que es la existencia de la tecnología de comunicación que tenemos hoy día. En 1918, la última pandemia global de esta proporción, el mundo no tenía la capacidad de comunicarse instantáneamente como lo hacemos hoy. Consecuentemente, nunca ha habido una civilización capaz de tomar acción durante una pandemia de la manera en que nosotros lo hacemos hoy. Por al menos el último siglo, la idea de que íbamos a practicar lo que todos sabemos ahora en cuanto a distanciamiento social ha sido una práctica bien establecida para evitar el desparramo de una pandemia. Pero la comunicación moderna no ha permitido que los países en todo el mundo apliquen este distanciamiento social a una escala que jamás se había realizado anteriormente. En todo el mundo, los países han ido a una condición pasando de encierro completo a un aislamiento social simple. Las iglesias, las escuelas, las oficinas de gobierno han sido cerradas. El viaje ha sido paralizado. Se han aplazado cosas, no solamente por unos pocos días, sino por meses. ¿Qué ha sucedido? Lo que ha sucedido no tiene precedente en la historia. Las naciones hicieron esto porque la historia les ha enseñado de que si ellos permiten el desparramo de este virus de una manera ininterrumpida, el virus va a tomar decenas de miles de vidas en todo el mundo. A pesar de que hay esperanza y optimismo, la ciencia moderna va a desarrollar una vacuna o alguna otra solución médica. En este momento, este distanciamiento social que todos estamos practicando a causa de... Por eso estamos teniendo esta reunión como la tenemos hoy. Esta es la única intervención médica que tenemos. Las buenas nuevas es que parece ser que nuestro distanciamiento social, esta táctica, es efectiva. Aunque es aún devastadora, millones de vidas han sido salvadas por esta acción sin precedentes e increíble. Las malas nuevas es que la intervención médica, como me refiero, distanciamiento social, es como la mayoría de las intervenciones médicas tiene efectos secundarios. La mayoría de las intervenciones médicas tienen efectos secundarios. Como la mayoría de ustedes, yo conozco a algunos quienes tienen una condición crónica la cual crea mucho dolor. Su doctor le ha proporcionado una intervención médica, medicina para el dolor. Pero la medicina tiene una advertencia. Utilice esto por mucho tiempo o utilice demasiado de esto y van a haber efectos secundarios que tienen el potencial de ser tan dañinos para la condición que estamos tratando. El costo podría ser igual de alto, pero de una manera diferente. En otras palabras, hay un límite a cuánto de esto usted puede usar. Aunque el COVID-19 es una situación crónica, el distanciamiento social es el equivalente a una intervención médica. Y al igual que otras intervenciones médicas, tiene que venir con una advertencia. Solamente podemos hacer esto por cierto tiempo o utilizarlo tanto porque el efecto secundario puede ser dañino, al igual que el virus, pero de una manera diferente. A pesar de que todos estamos viviendo los efectos secundarios de este distanciamiento social que estamos viviendo ahora, millones de trabajos se han perdido, las economías se han desplomado, meses de aislamiento han comenzado a causar problemas emocionales a las familias, a los individuos. Las cadenas de suministros de alimentos que trabajaban bien en una economía normal se han comenzado a paralizar. Y todos sentimos esto. A pesar de que estamos agradecidos por la tecnología que nos permite juntarnos de esta manera, tenemos ahora fatiga de Zoom. Esto es particularmente verdadero para aquellos que usan demasiado esto. Tengo padres quienes están en la población que se marca como más a riesgo. Mi padre tiene 91 años, mi madre 88. Y a pesar de que ambos tienen limitaciones de salud, ellos han podido vivir una vida plena, completa, una vida muy activa. Pero como familia, hemos hecho todo lo que podemos para protegerlos. Yo me he convertido en lo que ellos se refieren como el policía del distanciamiento social. Y lo hago porque los amo, porque quiero que ellos estén bien. Pero el efecto secundario está cayendo. Hay problemas. Mi padre me llamó el otro día por teléfono. Mike me dijo, quiero que sepas que él me dijo una frase que yo no entendí bien. Me dijo que yo no aguantaba más y él había decidido salir de la casa. Yo entendí lo que él dijo cuando me dijo esta frase. Me cansé. Y yo le dije, está bien, porque él solamente iba a la oficina, quería tener un poquito de cambio de vista, pero fue un símbolo para mí. Todos estamos sintiendo que queremos cambiar de aires. Pero este coronavirus aún está con nosotros. Y el COVID-19 es una amenaza fuerte en países, en todo el mundo, aunque ya están abriendo. Es claro que la biología todavía va a jugar un papel y estamos recién en el inicio de esto. Es muy probable que comenzaremos y continuaremos viendo recaídas y recaídas que van a convertirse en contagios. Debemos recordar que la mayoría de las pandemias tienen una segunda o una tercera ola que es aún más violenta que la primera. Así que tenemos este dilema. La intervención médica que tenemos y que fue practicada anteriormente y que funcionó tiene efectos secundarios y esos efectos secundarios han sido devastadores y la mayoría de las personas no ven cómo podemos volver a conectar como lo hicimos antes. Así que estamos en este periodo en el cual estamos intentando rebalancear cuánto de esto, de esta conducta anterior que estamos viviendo puede continuar. Estamos intentando aprender qué podemos hacer de una manera segura, de la mejor manera. He tenido la experiencia de intentar caminar por un lago congelado. Recuerdo que pisé el hielo no sabiendo qué tan fino o qué tan grueso era el hielo. Caminé algunos pocos pasos y comencé a escuchar sonidos de que se estaba quebrando. Cuando lo escuché me alejé. Todo estamos caminando sobre el equivalente de salud de esto en este momento. Se ha emergido un debate político entre aquellos que apoyan abrir todo nuevamente y aquellos que piensan que deben haber más restricciones. Está sucediendo en toda jurisdicción, en todo país, en todo el mundo de una manera u otra. Las personas ven esto de manera diferente. Tienen diferentes prioridades. Tienen diferentes circunstancias. Tienen diferentes tolerancias al riesgo. Una persona que tiene 90 años y que tiene problemas de pulmón lo ve de una manera muy diferente que una persona de 25 años. Esto demuestra por qué es dificultoso en muchas jurisdicciones para que esto sea simplemente una estrategia común para todos. Y hay algunas preguntas que tienen que hacerse en cuanto a qué pueden hacer los gobernadores y pueden aplicar conductas de grupo como hicimos anteriormente en el pasado. Así que estamos en un punto de inflexión en esto, en esta pandemia. Hasta este punto, nuestras contramedidas médicas eran comportamientos de grupo dirigidos especialmente por acciones de gobernadores, negocios, escuelas, iglesias han cerrado, el viaje ha sido parado, los eventos han sido cancelados. Todos estos son comportamientos de grupo. Nos estamos moviendo rápidamente a una época en la cual estos reuniones de grupo no se van a poder llevar adelante de la misma manera y esto va a causar problemas económicos y va a causar impaciencia de las personas, lo cual va a causar otros problemas. Ahora estamos comenzando a confiar menos en conductas, comportamientos de grupo para combater esto y más en comportamientos personales, individuales. Estoy hablando sobre si las personas están dispuestas a cumplir con algunos comportamientos muy simples que todos aprendimos anteriormente. Comportamientos muy simples como lavarse las manos, etc. Esas son cosas simples que van a crear una habilidad en nosotros para estar seguros y tenemos la habilidad de comunicarlos ampliamente y rápidamente. Una capacidad que no existía anteriormente. Así que nos lavamos las manos frecuentemente, tenemos que mantener la distancia, limitar nuestra interacción lo más posible. Ahora sabemos mucho más en cuanto a la manera en que este virus se extiende. Estamos dispuestos a utilizar una máscara en algunas situaciones. Individualmente y colectivamente vamos a comenzar a manejar nuestras actividades de manera que van a producir buenos resultados. Esa es la pregunta. ¿Lo haremos? Así que es claro que los individuos y las familias y comunidades y naciones quienes tienen éxito en esta práctica van a tener mejores resultados que aquellos que no lo hacen. Estos resultados se reflejarán en su salud, en su felicidad y sí, en su bienestar económico. La economía de la bondad va a presentarse aquí también. En esta conferencia es una revisión, un repaso de la situación de las libertades religiosas en todo el mundo. Es importante para mí presentar un recordatorio. El gobierno está diseñado de tal manera para impulsar los comportamientos sociales. En el caso de una pandemia o cualquier otro tipo de situación humana, la autorización de leyes seculares para cambiar comportamientos humanos siempre va a tener efectos secundarios, consecuencias no intencionadas. Los gobiernos cambian los comportamientos humanos por edicto. Como me recordó un amigo recientemente, detrás de una ley siempre hay una persona con un arma. Las comunidades de fe, sin embargo, intentan cambiar las conductas cambiando los corazones. Cuando un corazón cambia, las naciones cambian. aunque una nación puede ser definida por límites geográficos, es medida por la suma de lo que hay en los corazones de la gente. La pandemia del COVID-19, al igual que otras pandemias, ha revelado algunos de los grandes problemas y dificultades de nuestra civilización. Ha creado conciencia de las desigualdades que hay, el sufrimiento y la muerte que está desproporcionadamente presente ha afectado estatus económico, independientemente de estatus económicos o de raza. Esto no es un fenómeno fisiológico, es un fenómeno social. El COVID-19 está afectando a las gentes de maneras diferentes porque hay personas que tienen menos disponibilidad para la nutrición y los cuidados de salud. en 10 recientes hemos visto ejemplos tristes cuando la fuerza de la ley ha sido utilizada de una manera que es simplemente equivocada. Nuevamente, hay minorías raciales que son víctimas de una manera vastamente desproporcionada. Vemos desigualdad y dificultades causadas en personas de la comunidad LGBT. Estos son eventos que simplemente reflejan en nosotros como sociedad. ¿Tenemos que preguntarnos si estos eventos solamente una reflexión de las instituciones que están equivocadas o es un reflejo de nuestro carácter individual y comunitario? Esto me ha causado a pensar sobre cómo está mi corazón y pienso que ustedes deben hacer lo mismo. ¿Cómo solucionamos estas cosas? ¿Hay necesidad de acción gubernamental? Sí, pero el gobierno no, los gobiernos no se han probado muy buenos cambiando la conducta o los comportamientos individuales. El cambiar el carácter es cambiar corazones. Como oficial público, esto es algo que me quedó muy claro, que las personas responden más rápidamente a las peticiones y a las sugerencias de aquellos a quienes ellos pagan ofrendas y diezmos y adoración y a las entidades que les piden sus impuestos. Los gobiernos están dispuestos a adoptar leyes rápidamente las cuales deliberadamente limitan las libertades religiosas o crean un efecto secundario con el mismo resultado. La economía de la bondad pagará un precio profundo cuando esto suceda. Aquellos quienes asisten a esta reunión son guardianes, custodios de las libertades religiosas en todo el mundo y les agradezco por esto. Me gustaría decir en conclusión que todos mantengamos esta mayordomía, nuestra aspiración por una sociedad más saludable y más próspera. De esto depende. Gracias. El informe anual del Centro Internacional de Estudios de Derecho y Religión del 2019 se titula Los Pioneros del Campo. Hace 20 años atrás cuando se fundó el Centro, el campo de Derecho Internacional y Religión estaba en su infancia y desde entonces se ha convertido en una disciplina propia gracias a ciertos pioneros del campo. Hoy tengo el placer de presentar a dos de esos pioneros la profesora Elizabeth Clark y el profesor Brett Sharves. La profesora Clark es subdirectora del Centro Internacional de Estudios de Derecho y Religión. Ha redactado incontables libros y artículos sobre asuntos del derecho comparados y como del derecho estadounidense. Ha tenido también una extensa participación en las reformas normativas redactando análisis de propuestas de ley alrededor del mundo, así como escritos de amigos del Tribunal ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. Además, ha testificado sobre asuntos de libertad religiosa ante la Cámara de Diputados de los Estados Unidos. Antes de unirse a la Facultad de Derecho de la Universidad de Brigham Young, la profesora Clark ejerció un grupo de litigio para recursos de apelación y ante la Corte Suprema en Meyer, Brown & Platt en la ciudad de Washington y fue secretaria judicial del juez en la corte de apelaciones de lo menos circuito. Es egresado con honores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Brigham Young y ella y yo entablamos una amistad en la Facultad de Derecho. Puede dar fe de que además de sus destrezas académicas e impacto práctico, realmente es una persona maravillosa y será un gran gusto escuchar sus comentarios. Después de la profesora Clark, se dirigirán nosotros otro amigo y pionero del campo, el profesor Brett Sharps. Él está a cargo del comité Rex E. Lee en la Facultad de Derecho de la Universidad Brigham Young y también es el director del Centro Internacional de Estudios de Derecho y Religión. El profesor Scherz recibió su licenciatura y su maestría en la Universidad Georgetown y una licenciatura en filosofía de la Universidad Oxford, donde estudió con una beca Rhodes. Se graduó de la Facultad de Derecho de la Universidad Yale, habiendo prestado servicio como redactor jefe de la revista Yale Law Journal. El profesor Scherz ha redactado más de 100 artículos y capítulos de libros. Su libro de casos, El Derecho de la Religión, Perspectivas Nacional e Internacional y Comparada, la cual redactó en conjunto con el profesor Cole Durham, se ha traducido a varios idiomas. Él y la profesora Clark redactaron conjuntamente la religión y el derecho en los Estados Unidos, que fue parte de la Enciclopedia Internacional de Leyes de Walters Kluwer. El profesor Scherz enseña en la extranjera en forma regular sobre asuntos de la libertad religiosa. Él y yo hemos prestado servicio juntos como subtecanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Brigham Young y ahora tengo el privilegio de prestar servicio bajo su excelente liderazgo en este centro. Es una persona talentosa y amorosa y además un buen amigo. Gracias a los dos por compartir su conocimiento con nosotros. Profesora Clark. Comunidad y esperanza parecen estar escasas hoy. Al principio, la Unión Nacional, en respuesta a esta pandemia de COVID-19, ahora faltan. Y ahora consideremos lo dividido que estaba los Estados Unidos antes de la pandemia. Estar aislados y la distancia social hacen dividirse aún más la comunidad, dado que no podemos estar juntos en funerales, bodas o a un club de libros. La esperanza a veces parece estar fuera del alcance. Desde mayo, más de 100 mil estadounidenses se han morido muertos del COVID-19 y aún vienen más. Una tercera parte de los estadounidenses han tenido estrés psicológico durante esta crisis. Más de 40 mil americanos han solicitado beneficios de desempleo, el número más alto desde la gran depresión. Muchos que aún siguen trabajando tienen posiciones donde son vulnerables a ser expuestos al COVID-19 y algunos tienen situaciones familiares que afectan y empeoran la situación. Otros grupos en minorías también han sido desproporcionadamente afectados. La incertidumbre que viene a raíz de una pandemia pueden ser sobreabrumantes. ¿Cuándo regresará la vida a lo normal? ¿Lo nuevo normal será igual a lo que teníamos antes? ¿Cómo y cuándo podemos regresar a la vida social y a una vida económica más normal sin tener deuda que empeore la situación para muchas comunidades vulnerables? Aún contarlo parece ser sobreabrumante. Al desarrollar el subtítulo de esta conferencia, Encontrar Comunidad y Esperanza, a veces empecé a pensar cómo las comunidades religiosas nos traen esperanza. Pero al reflexionar me he dado cuenta que estos regalos de la práctica religiosa no solamente son exclusivos para miembros de comunidades religiosas. Muchas personas que han estudiado las religiones han visto cómo la religión mejora la estabilidad social, cuida a los pobres, por medio del voluntarismo y trabajo comunitario. Una cita que quiero compartir con ustedes. Aquellos que somos miembros de las comunidades ateas o aquellos que ciertas encuestas llaman sin decisión, contribuimos a las instituciones religiosas que han ayudado a la vida estadounidense. La experiencia religiosa y tradiciones traen algunas cosas que debemos considerar al queremos responder y salir de esta crisis actual. Pero antes de eso, me quiero compartir una pequeña historia con ustedes que debe resonar con ustedes, que pasamos tanto tiempo en nuestras casas estos últimos meses. En The Bet, Anton Chekhov cuenta cómo un bancario y un abogado hacen una apuesta que él puede quedarse aislado 15 años. Puede salir en cualquier momento, pero si él sale antes de los 15 años, no recibirá 2 millones de dólares. La historia dice, estuvimos de acuerdo que por 15 años no saldría yo más allá de mi puerta para escuchar una voz humana, ver otras personas o recibir periódico o cartas. Dado el acuerdo, la única relación que él podía tener era por simplemente una ventanilla. Decía que podía tener lo que él quería, vino, libros, música, lo que él quisiera, para escribir una orden, pero solamente podría recibir estos artículos por la ventana. Es como comprar en línea. El primer año, el abogado dijo que sufrió severamente de depresión y soledad. Dijo que leía libros, historias fantásticas y sensacionales. En otras palabras, simplemente se la pasaba viendo Tiger King. El abogado luego pasa años leyendo libros clásicos, acostado en cama, haciendo nada más que leer y dormir, estudiar idiomas. Y después del décimo año, el prisionero estaba en su mesa y no leía nada más que el evangelio. Parecía extraño al bancario que un hombre que en cuatro años había logrado dominar seis nuevos idiomas pasaría un año leyendo un pequeño libro de teología y historia del evangelio. En los últimos cinco años, el abogado está encontrándose aislado, buscaba encontrar el seguir aprendiendo, leyendo Shakespeare y teología. Al llegar casi a la meta de los 15 años, el bancario, que a este punto había perdido todo su dinero, decide matar al abogado para no tener que pagar la apuesta. La noche antes de que la apuesta terminara, el bancario viene, donde está el abogado quedándose, entra calladamente y encuentra al hombre con el pelo largo, encontrándose más viejo, con una barba larga. ¿Les parece similar? El abogado está dormido, pero el bancario lee la nota que él ha escrito. El abogado explica que después de 15 años de estudiar la vida terrenal, él se ha dado cuenta que otros han perdido su razón y se han desviado del camino apropiado. Él le escriba, me asombro en usted que cambió el cielo por la tierra. Para comprobarle a usted en acción que yo odio todo lo que usted significa, yo dejo al lado los dos millones de dólares que yo pensaba serían paraíso, pero ahora odio. Y en lugar de recibir dinero, voy a salir cinco horas antes del tiempo y yo quebraré el contrato. Cuando el bancario leyó esta información, él puso la hoja sobre la mesa, le dio un beso al hombre en la frente y salió de la cabaña llorando. Cuando él sabe al próximo día que el abogado salió de la casa quebrantando el convenio que hicieron, él toma la carta y la guarda. Es una historia que nos hace pensar. Cuando primero la leí, la leí hace más de 25 años y se ha quedado conmigo. Para mí, en el 2020, la historia me hace pensar cómo dejamos que la pérdida y la escasez nos cambie. Todos hemos sufrido pérdidas, pérdidas de seres queridos, pérdidas de trabajo, pérdida de sueños, pérdida de esperanza y comunidad. ¿Algo puede venir de esto más allá del dolor y sufrimiento que todos hemos sentido? ¿La pérdida puede ser transformativa? ¿Cómo? Yo pienso que no nos debe sorprender que en estos últimos meses los líderes internacionales de la religión, incluyendo el presidente Nelson, presidenta de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el Papa Francis, han llamado, han hecho un llamado para un ayuno y oraciones internacionales. El ayuno es algo que se hace en muchas religiones. Es una pequeña pérdida representando a pérdidas más grandes. Los detalles pueden variar entre diferentes tradiciones, pero a menudo nos hace pensar en cómo allegarnos más a Dios y nos hace pensar en la pérdida y en la transformación. Musulmanes en todo el mundo acaban de terminar Ramadan, que es un mes de ayuno. Ellos se enfocan en su conexión con Dios y sus familias y como tradición son generosos o extra generosos a los afectados. Esto también llega a ser un momento de revelación para ellos, recordando a Mohammed cuando él fue a las cuevas para recibir el Corán. Para los judíos celebran Yom Kippur y lo hacen al ayunar. Este es un día de arrepentimiento, reconocer lo que hemos hecho mal. Pero como el Rabí Mir Solveig ha dicho, esto es una doctrina de esperanza porque no hay libertad sin haber sentido arrepentimiento. Esto nos ayuda a cambiar, nos ayuda a mejorar. Los cristianos, recordando a Cristo haciendo el ayuno, celebran lo que se llama Lent, en lo que es la temporada de la Pascua. Y nosotros pensamos entonces, ¿qué podemos nosotros dejar a lado y enriquecer a otros por medio de nuestra escasez? No debemos olvidar que la pobreza duele. El dar a la caridad no cuesta nada, pero a veces nos hace pensar en lo que nosotros tenemos que dejar a un lado. Pero existe un patrón en esto aquí, que sucede en todas las tradiciones. Este periodo de pérdida y de falta llega a ser sagrado y transformativa al estar ayunando. Nos hace ver hacia el cielo y nos ayuda a seguir adelante con esperanza y nos hace ayudar a los demás. El ayunar no nada más es el pasar hambre. Es profundamente al contrario de lo que a menudo es la lógica religiosa. Nosotros dejamos a lado las necesidades para obtener algo mejor. Dejamos a lado lo que pensamos necesitamos temporalmente. Perdemos nuestra vida para entonces salvarla. La pérdida que representa el ayuno llega a ser sagrado cuando aquellos que ayunan buscan ser cambiados y transformados durante el ayuno y luego continúan con confianza y esperanza para bendecir a otros en el mundo. Ahora, al comparar este tipo de ayuno consagrado con cómo podemos responder a la pandemia de COVID-19, déjenme ser clara. Yo no quiero decirle a ninguno de ustedes lo que deben de estar sintiendo o cómo deben de procesar su pérdida y su dolor. A mí me encanta la cita. Nada es más doloroso para aquellos que pasan dolor que los consejos de aquellos que están por fuera y nunca han sentido la pérdida. Yo no quiero darles a ustedes consejos de una perspectiva externa, pero me encantaría poderles ofrecer un abrazo a aquellos que sufren hoy y luego escucharles y llorar con ustedes y sufrir con ustedes. Pero mi punto hoy es que existen recursos disponibles cuando los buscamos. No importando su religión o fe o falta de, las reservas de nuestras tradiciones religiosas son reservas de las que todos podemos tomar. Por eso me importa la libertad religiosa. Es un bien para toda la comunidad, para aquellos que tienen fe y los que aún no han decidido. Nos da a todos el espacio para tomar decisiones para las cosas que más importan en nuestra vida, pero también nos permite preservar las instituciones y tradiciones que bendicen a personas de toda fe o falta de fe. Al concluir, quiero sugerir que tal como el aislamiento transformativo del abogado o la experiencia del ayuno, nuestra experiencia nacional con esta pandemia puede ayudarnos a movernos hacia enfrente con fe y extender la mano a nuestro vecino. Podemos ser personas que les importan más las cosas que son realmente importantes, valorar las relaciones familiares, el tiempo en la naturaleza, oportunidades laborales, el tiempo. Como sociedad podemos ser más civiles, podemos ser más decentes y benevolentes. Podemos darle prioridades a resolver nuestros problemas difíciles en unidad. Podemos continuar hacia el frente de esta escasez que ha causado la pandemia con la esperanza y la fe y confiando en la benevolencia de los demás y de Dios, confiando en los médicos, en los líderes políticos, para trabajar juntamente, civilmente, para buscar soluciones, para tener soluciones a esta situación que aún se sigue desarrollando. Juntos podemos sobrellevar estas situaciones tal como lo hemos hecho en la historia. Finalmente, la pérdida que hemos sufrido nos ayuda a extender la mano de ayuda a otras personas para mejorar sus vidas, en particular a aquellos que están vulnerables y en más necesidad. Como una comunidad nacional, tenemos la oportunidad peculiar en pensar en cómo podemos transformarnos para ser mejor. Los expertos han dicho cómo va a cambiar la sociedad como resultado de la pandemia, tal como la vida familiar, la tecnología, el ambiente, la educación. Debemos ser parte de esta discusión. Pero cada uno de nosotros también puede buscar revelación e inspiración individual en cómo la crisis nos debe cambiar a nosotros. ¿Va a cambiar cómo servimos a otros en nuestra familia? ¿Va a cambiar nuestro diálogo político y prioridades? ¿Va a cambiar cómo utilizamos nuestro tiempo y recursos? La pandemia COVID-19 puede ser el final del antiguo normal y la pérdida de la vida que teníamos antes. Pero finalidades crean oportunidades para transformarnos y mejorar. Mi esperanza es que como nación y como individuos podamos ver hacia arriba con ojos de fe, continuar hacia el frente con esperanza y extender la mano de ayuda a otros con amor puro, creando comunidades fuertes al continuar. Gracias. Gracias, Gobernador Leavitt y Profesora Clark. Agradecemos sus mensajes. Como he mencionado antes, la pandemia actual del coronavirus se me hace un tipo de prueba de esfuerzo que se nos ha impuesto sobre nosotros y sobre las instituciones a las que pertenecemos. Cuando yo estaba en el bachillerato aquí en los Estados Unidos, eran comunes unas competencias de ingeniería en las que se nos asignaba construir un puente de madera de balsa y pegamento. Y dentro de unos cuantos parámetros básicos, construíamos nuestros puentes, los que después se ponían a la prueba para ver cuánto peso soportarían antes de colapsar bajo la presión. Según recuerdo, el puente que yo hice no fue ni muy bonito ni muy robusto. Otra forma de prueba de esfuerzo mide la función cardíaca durante un ejercicio físico cada vez más agotador. Ahora, al esforzarnos por practicar la sana distancia física o el aislamiento social, estos momentos ciertamente son una prueba de la fuerza y la resiliencia de los puentes que nos conectan unos con otros. Es una época que pone nuestros corazones a la prueba. Cambiando de metáforas, últimamente he sentido como si estuviéramos sobre el filo de la navaja entre la desesperación por un lado y la ira por el otro. Ya estamos viendo la evidencia del efecto de esta crisis en lo mental, emocional y económico, además del efecto más obvio sobre la salubridad pública, para no mencionar el precio terrible que el coronavirus ha infligido sobre más de 100 mil personas y sus familias aquí en los Estados Unidos, y a muchísimos más alrededor del mundo. Ya que hay tensiones raciales, tenemos un sentido de que ahora estamos enfrentando tres desafíos generacionales a la vez. Si hoy quisiera abordar varias estrategias, algunas de índole jurídica, otras no, que nos pueden ayudar a soportar las tensiones que actualmente sentimos. Voy a comenzar con una observación preliminar, seguida por tres estrategias jurídicas y tres estrategias no jurídicas para responder a la crisis del COVID. Primero, el punto preliminar. La religión y su práctica no están por encima de la ley. No debemos imaginar que estemos actuando fuera de la ley, ni que estemos fuera de la ley. La práctica religiosa no goza de ninguna excepción general de la supervisión legal ni de la autoridad del Estado. Cuando hablamos de la libertad de pensamiento, conciencia y religión, no estamos hablando de derechos absolutos. Sí son fundamentales, pero absolutos no lo son. Hace más de un siglo atrás, en un caso de 1905, la Corte Suprema de los Estados Unidos no dio lugar al argumento de un pastor de Massachusetts quien, por motivos religiosos, objetaba contra la vacuna obligatoria contra la viruela. Como recientemente nos recordó la Corte Suprema en un caso relacionado a una iglesia en California, hoy en día, las organizaciones y personas religiosas también estarán sujetas a medidas de urgencia que imponen límites significativos sobre la práctica de la religión. En momentos de crisis, tal vez sea normal buscar formas nuevas e innovadoras de responder y al hallar soluciones al COVID-19, sí precisamos innovación, e incluso encontrar soluciones y finalmente una vacuna para prevenir las infecciones. Pero en el caso de la libertad religiosa, en la época del COVID-19, lo que llama la atención es cuán prestos y resilientes son nuestras herramientas jurídicas existentes para responder. Hemos lidiado con crisis anteriores, e incluso con las pandemias, y contamos con las herramientas jurídicas que se requieren para abordar los desafíos que actualmente estamos enfrentando. Hay que recordar cuáles son esas herramientas y cómo usarlas. Son importantes, no solo para los jueces, sino para todo aquel que pone en vigor y hace cumplir la ley, así como para nosotros como ciudadanos. Voy a mencionar tres de esas. Primero, los principios de referencia básicos son el estado de derecho y la no discriminación. Simplemente no se puede prohibir por completo la actividad religiosa. Están equivocados los gobernadores que han adoptado la postura de que la actividad religiosa no es esencial y que la misma simplemente se puede prohibir. En los tribunales, no darán lugar a ninguna medida extensa que prohíba toda actividad religiosa. La libertad religiosa, incluyendo la libertad de culto y el derecho de reunirse, se encuentra entre los derechos constitucionales más preciosos y protegidos. Los principios del estado de derecho incluyen el requisito de que el estado puede decretar y ejercer su poder legal coactivo conforme a las reglas que corresponden a la legislación y el ejercicio de los poderes ejecutivo y el policiaco. En un estado de urgencia, se les hace fácil a los funcionarios de gobierno sobrepasarse de los límites de su autoridad y emitir proclamaciones generalizadas que no cumplen con los requisitos normativos mínimos. Lo que es más problemático aún es que sucede con demasiada frecuencia es que las medidas que se implementan en los momentos de emergencia se convierten en límites sobre la libertad que se extienden más allá de la duración de la emergencia. El principio de la no discriminación es un requisito de referencia fundamental que requiere que no se dé un trato menos favorable al libre ejercicio de la religión ni a las actividades o expresiones religiosas que a las actividades que están situadas de modo similar. Yo considero que una comparación adecuada es la forma en la que los estados regulan los gimnasios comerciales. Estos, igual que las iglesias, son lugares donde las personas están cerca las unas de las otras, donde tocan equipo y aparatos compartidos y donde es probable la existencia de partículas de saliva en el aire, más bien que una mera posibilidad. Otra analogía estrecha es el trato que se da a las reuniones para conciertos y el teatro. En vista de la cláusula del libre ejercicio, puede haber buenos motivos constitucionales para permitir las asambleas religiosas antes de permitir la reapertura de los gimnasios o los cines y teatros. Sin embargo, difícilmente se pueden imaginar razones legítimas para permitir tales reuniones mientras que queden prohibidas las asambleas religiosas de tamaño similar. También es interesante comparar las respuestas de los medios de comunicación, las redes sociales y el público y a grupos de contagio o puntos pico de contagio que aparecen en estos entornos diferentes, con demasiada frecuencia tanto dentro como fuera de los Estados Unidos a un grupo relacionado con una comunidad religiosa y sobre todo si se trata de un grupo minoritario como los judíos ortodoxos en Nueva York o un pequeño movimiento religioso en Corea del Sur, se les trata como si fueran particularmente perjudiciales o hasta patológicos mientras que otros grupos que salen de un gimnasio o un bar o un club nocturno se les trata como sucesos lamentables y regulares de la salubridad pública a los que hay que ser sensible. Un segundo principio jurídico importante que tal vez podamos considerar una estrategia intermedia es el concepto de la adaptación razonable. En muchos campos del derecho, incluyendo el libre ejercicio de la religión, la normativa legislativa suele exigir que se hagan adaptaciones razonables para las necesidades especiales de grupos o individuos. Un ejemplo de ello podría incluir las necesidades especiales relacionadas con la nutrición, la vestimenta religiosa, los feriados y ritos religiosos. Cuando salgamos de esta crisis, habrá muchas situaciones en las que habrá que conceder adaptaciones razonables, tales como el de brindar acceso a líderes religiosos, incluso a los capellanes para los pacientes hospitalarios o la práctica de ritos que requieran la proximidad y el toque físico, como por ejemplo en el caso de los ritos funerarios para el católico moribundo o un bautismo o una ordenanza que requiere de la imposición de manos. Será razonable exigir a los participantes de tales actividades que se acaten a ciertas restricciones. a menudo en forma de pautas y que será necesaria una medida de confianza entre los líderes religiosos y los funcionarios gubernamentales, tal como en el caso de otras actividades esenciales permitidas. he escrito acerca de las tres actitudes diferentes a las que a veces aplicamos el concepto de la adaptación razonable. La primera de estas es la de tratar a las necesidades especiales como excepciones lamentables a reglas generales o neutras que hay que probar si ven de mala gana y aparentemente porque contravienen el principio del trato por igual. La segunda actitud es la de considerar a las adaptaciones razonables como modificaciones y ajustes que deben realizar aquellos que preferirían observar preceptos religiosos o seguir su propia conciencia. Aquí, quien debe realizar la adaptación es la persona que está obligada a ir en contra de sus convicciones. Pero, existe una tercera forma y, considero yo, mucho más atractiva de percibir a las adaptaciones y esta se fundamenta en el concepto de un hotel o casa de huéspedes proporcionado como un santuario morada para el viajero fatigado. Al llegar al extranjero, es posible rechazarlo por no haber lugar para él en el mesón. Pero, también existe la opción de darle un lugar donde, de manera segura, pueda hallar descanso. Podemos hacer una adaptación para darle alojamiento. Esta actitud hacia la adaptación refleja lo que podríamos llamar una ética de hospitalidad, más bien que una ética de derecho. Cuando salgamos de la crisis del COVID, será interesante ver cuál prevalecerá de entre estas tres actitudes. A las necesidades religiosas las consideraremos excepciones lamentables, sacrificios que debe hacer el feligrés u oportunidades de adaptarnos, de brindar una adaptación para los demás, incluso para aquel que parezca diferente o hasta extranjero. un tercer principio jurídico que forma parte, una parte importante de nuestra caja de herramientas legales para poder responder a la crisis del COVID es la prueba de intereses convincentes del Estado, la cual requiere que los gobiernos utilicen los medios menos restrictivos al limitar la libertad religiosa. La idea básica es que las restricciones o limitaciones sobre las actividades o expresiones religiosas no deberían ir más allá de lo realmente necesario. Eso requiere cuidado en mantener un equilibrio que tome en cuenta las circunstancias reales, mismas que puedan cambiar en forma repentina. En los casos de intereses convincentes del Estado, la mayoría de la acción toma lugar en la segunda fase del análisis. Vale la pena hacer hincapié en dos cosas. Primero, es el gobierno que lleva la carga de dejar establecido que sí hay un interés convinciente del Estado que justifica la limitación, pero sobre todo de comprobar que no existe en ninguna manera menos restrictiva de proteger dicho interés. Lo que vemos es que los gobiernos son aptos para identificar razones convincentes para limitar la libertad, pero son menos aptos para asegurar que se individualicen sus métodos con precisión para vindicar aquellos intereses convincentes. Ahora vamos con las estrategias no jurídicas. Como catedrático en derecho, se me hace fácil cometer el error de centrarme exclusivamente en las respuestas jurídicas a los problemas sociales, incluyendo la crisis del COVID-19. Y como he sugerido, contamos con herramientas jurídicas potentes para abordar los desafíos actuales. Pero, he llegado a creer que por muy importante que son los métodos juriscéntricos juriscéntricos, suelen ser más importantes los métodos que no son juriscéntricos. Voy a mencionar tres estrategias no jurídicas que podrían cobrar relevancia particular en estos tiempos. La primera se trata de acordarse de ejercer la paciencia, la tolerancia y la moderación, tanto para con uno mismo como para con los demás. Y hablando por mí mismo, durante los últimos meses me he quedado con los nervios desgastados y con emociones más alertas. Me doy cuenta de que soy menos tolerante cuando otras personas muestran una total consideración para con ellas mismas y falta de la misma para con los demás. Cuando era niño, tenía un vecino de mi edad de nombre Mark McKinney, quien llegó a ser el técnico del equipo de fútbol americano de una preparatoria. Murió en forma trágica de una condición congénita teniendo apenas treinta y tantos años de edad. Pero antes de eso, me invitó a asistir a un partido de fútbol americano con su equipo, que según recuerdo no había ganado ni un partido todo aquel año. Recuerdo muy bien las instrucciones que él dio en los lockers a aquellos jóvenes antes del partido. Hizo hincapié en el espíritu deportivo y la importancia de actuar con refinación. Usó esa palabra con sus variantes una y otra vez. Tener refinación, ser refinados, que se nos conozca por nuestro espíritu deportivo y nuestra refinación. Lo que me di cuenta en ese entonces y lo que se me ha recordado recientemente es de que él estaba enseñando a esos muchachos algo mucho más importante que la conducta adecuada en el partido. Esto es una lección que yo también debo recordar. La segunda estrategia es ser una luz en los momentos de oscuridad. He quedado impresionado por la frecuencia con la que en las Escrituras se nos exhorta a ser una luz. Por ejemplo, en el Sermón del Monte, Jesús declara, vosotros sois la luz del mundo. Nos insta a no esconder nuestra luz debajo de un almud y dejar que alumbre nuestra luz. También se nos enseña a reconocer a Jesucristo como la luz del mundo. Cuando nos sentimos incapaces de ser una luz, tal vez podamos esforzarnos por reflejar su luz de él. En Juan 8, 12, Jesús dice, Soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Finalmente, al encontrarnos en las tinieblas, si estamos tan cansados o agotados que no podemos ser una luz, ni reflejar la luz con eficacia, que seamos buscadores de y creyentes en la realidad de la luz. Como nos ha recordado el gran pano de U2, las tinieblas siempre se juntan alrededor de la luz. Pero el profeta Juan del Nuevo Testamento nos recuerda que la luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. En esa canción que se titula 13, There is a Light o Hay una Luz, Bono nos recuerda que tal como sabemos que existe el mundo, aunque nos hayamos quedado sin vida, no deberíamos dudar que existe la luz por el solo hecho de que está oscuro. Si hay una luz, no siempre podemos ver. Si hay un mundo, no siempre podemos ser. En las tinieblas, no hay que dudar. Que hay una luz, no la dejes apagar. Número tres, y por último, aquí en el Centro Internacional de Estudios de Derecho y Religión, hemos estado participando durante los últimos siete años en una gran iniciativa global centrada en la idea de la dignidad humana para toda persona en todo lugar. La dignidad humana es un principio jurídico importante, pues es la idea básica sobre la cual se basan los derechos humanos. pero el reconocer, considerar y respetar la dignidad de toda persona en todo lugar también es una estrategia importante para responder a la crisis del COVID en forma colectiva e individual. El élder Jeffy R. Holland en su discurso de la Conferencia General de abril de 2020, un fulgor perfecto de esperanza, habló de una batalla que requiere que todos pongamos el hombro contra el COVID-19, un solemne recordatorio de que un virus mil veces más pequeño que un grano de arena puede poner de rodillas a poblaciones enteras y a las economías globales. El élder Holland prosigue hablando de las esperanzas que tenemos al salir de esta crisis, incluida la esperanza y dijo, del don de la dignidad personal para cada hijo de Dios, sin heridas de ninguna forma de prejuicios raciales, étnicos, ni religiosos. Debajo de todo eso, y debo agregar que después de la muerte de George Floyd, ese énfasis en vencer toda forma de prejuicio es particularmente resonante. Y prosigue el élder Holland diciendo que debajo de eso está nuestra esperanza incesante de una mayor dedicación al mayor de todos los mandamientos, amar a Dios haciendo caso a su consejo y amar a nuestro prójimo mediante una muestra de bondad y compasión, paciencia y perdón. Estas dos directivas divinas siguen siendo y seguirán siendo para siempre jamás nuestra única esperanza real de poder dar a nuestros hijos un mundo mejor que el que conocen ahora. El enfoque en la dignidad humana para toda persona en todo lugar es un antidote útil contra la tendencia de tratar a este momento en el que nos encontramos con demasiada perspectiva política. Durante los dos años que he pasado en el proyecto de la dignidad humana, hay dos, hay sobre todo dos cosas que se destacan en mi mente. La primera es la naturaleza generativa de la dignidad humana. Casi todo el mundo tiene algo de interés o algún conocimiento que agregar a nuestro entendimiento de este concepto, el cual es sencillo y claro y a la vez también rico y voluminoso. Segundo, la dignidad humana tiende a elevar en lugar de degradar las conversaciones. La mayoría de los conceptos políticos de pronto se vuelven divisorios. La dignidad humana también tiene la posibilidad de tornarse divisoria, pero me parece que esta idea, la dignidad humana para toda persona en todo lugar, tiene mayor propensidad para elevar nuestro discurso y brindar luz en una época de tinieblas que cualquier otro concepto comparable. y esto sobre todo es importante al enfrentar estas tres crisis generacionales, la de salud, la económica y la crisis del racismo y la división. Para concluir, al enfrentar la prueba de esfuerzo de la crisis del COVID, ojalá que podamos recordar que no estamos más allá de la ley. Ojalá que recordemos también y que usemos en formas adecuadas y tal vez hasta hábiles nuestras herramientas legales, obedecer la ley, seguir los principios de la no discriminación y de la adaptación razonable y asegurándonos de las limitaciones sobre nuestras libertades, entre ellas la libertad religiosa, no excedan lo necesario en tiempo y en forma de que las limitaciones estén diseñadas nítidamente y que represente los medios menos restrictivos de proteger la salubridad y seguridad públicas. Al pensar sobre las respuestas no jurídicas, que procuremos ser pacientes y que ejerzamos la tolerancia y la moderación con nosotros mismos y con los demás. Que nos esforcemos por ser una luz, por reflejar y seguir la luz de nuestro Salvador y que busquemos y creamos en la realidad de la luz en los momentos de tinieblas. Por último, que recordemos que cada uno somos hijos de Dios, creados en su imagen con toda la dignidad, el valor y el estatus que ello conlleva. Finalmente, por favor, cuídense y que estén bien. Gracias por habernos acompañado durante los últimos tres días para esas pláticas en línea sobre maneras de hallar comunidad y esperanza durante la época del COVID y más allá. Espero poder verlos en el próximo año en persona. Que Dios nos bendiga a todos.